La Administración Distrital de Bogotá se encuentra en el proceso de reglamentación del Acuerdo 595 de junio del 2015 que permite el libre acceso de la policía al sistema integrado de transporte, esto es a los componentes zonales y troncales, lo que se conoce como Transmilenio. Esta medida lo que permite es mejorar la seguridad, la percepción de seguridad de los ciudadanos en el sistema de transporte y con esta medida lo que se garantiza es que la policía puede ingresar sin que signifique un costo ni para el policía que ingresa al sistema ni para la Administración Distrital porque con el ingreso se le está prestando mayor y mejor seguridad a los usuarios del sistema de Transmilenio en términos generales. Ahora bien, el proceso reglamentario que tiene la Administración establece que si bien el acuerdo no tiene una fecha definida para que sea reglamentado el señor alcalde del Consejo de Seguridad ha tenido la firme intención que este acuerdo entre a la mayor brevedad en su reglamentación para que Transmilenio pueda establecer el procedimiento de ingreso a todos los componentes del sistema. Este compromiso de la Administración Distrital permitirá que a la mayor brevedad posible podrá ser firmado el decreto reglamentario por el señor alcalde mayor. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor